Nadie me creerá la razón por la cual llego tarde. Esto me pasaba a mí, gente. Pese a que no tenía gato, ni celular, pero a mí me pasaba eso, por eso llegaba tarde. Nadie me creerá... Estoy pendejado de que el gato te apague el despertador, güey. Gente, yo tenía mi celular así, yo me acuerdo que yo era bien chiquito. Me acuerdo que me quedé gato en un taxi y me olvidé en el taxi. Me puse bien triste, porque estaba mi celular así, yo quería así que recuperarlo porque me gustaba un montón. Como se pasaba por infrarrojo. ¡Era igualito! Y también tenía infrarrojo, güey. Más gil, dice, y ahora bien chiquito y medio. Me puse bien triste. Así se pasaba mi imagen a su video. Así me pasaba, me acuerdo, Jueguitos, mi primo. Veremos que no sé dónde sacaba un jueguito, la verdad. Era como el contrabandista de juego, yo le decía, sí, pásamelo. Este, por infrarrojo, por favor. Tienen que saltar y pegarlo, el fono. La cagada, si la movías, se cagaba la transferencia, güey. Había un celular que ahora último que tenía infrarrojo, que no me acuerdo para qué. Porque claro, ya es para qué si hay Bluetooth. Güey, no hay papel en el baño, Messi. Tráeme la cabeza. ¿Por qué salió un meme de esto? ¿Qué hizo Messi ahora para que lo...? Yo insulto a Argentina, a un argentino todo ardido. 2-0 le pone. Yo ardió también. Y le mando su inflación. Y yo suento. Cuando después de 23 años, te enteras que llevas curso a cargo. Haz de cuenta que... Imagínate que tu tía, después de 23 años de salir del colegio, quiere sacar sus papeles, sus registros de que estudió efectivamente, y se da cuenta de que en realidad todavía no pueden sacar, porque les falta rendir un curso. Después de 23 años, miren esas hojas, güey, si ya no se usa, ¿eh? Aquí vamos nuevamente, agresivas forever. Amiga, realmente digo, el colegio es 23 años. Si es así, ahora mismo no quiero saber cómo estaba hace 23 años, güey. Ay, pero qué chévere que cuatro personas sin que se conocieron en el colegio se sigan frecuentando. Si me da todo lo que usted tiene, le doy mi caja misteriosa. Paso. ¿Me darías todo tu puesto de naranjas a cambio de la caja misteriosa? No, 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 pero te regalo un poquito. ¿Me lo regalás? Te lo regalo, bueno. No, no, buena gente. ¿Me darías todas sus pinturas a cambio de esta caja misteriosa? Esa caja misteriosa debe contener mucho, mucho dinero. Y capaz que no tiene nada. ¿Y o no? Dos. ¿O no? Lo cagó. ¿Me darías todo lo que ganaste en el día entonces por la caja? Hoy no he ganado nada. Lo cagó por dos. No, amigo. Peter. Peter. A la mierda, 110 videos. Igual el trasfondo de esto, o sea, está un poco turbio porque me dijeron, o sea, lo que leí en comentarios es que supuestamente ella no tiene más manera de ganar ingresos de otra manera y lo hace esto por necesidad porque ella antes hacía videítos de me disfrazo de Among Us o algo así, no sé, no sé. Directo y sincero, te ofrezco 20 mil pesos por tu novia ahorita mismo. ¿Pero cómo 20 mil te la vas a llevar o qué? Sí, me la llevo. O sea, te quedan los 20 mil pero ella se viene conmigo. No. ¿Por qué no? Sin mi novia, hermano, no puedo. ¿Seguro que no? Son 20 mil, es más, te duplico la cantidad de 40 mil que tengo aquí adentro. No, hermano, no lo sigo. ¿Seguro que no? No. Tu amiga, a la misma oferta, te doy los 20 mil, pero te vienes conmigo y le dejas aquí a tu novio. Te enojas. Mami, lo está pensando. Ah, la que verga. Pero todavía ni contesto y ya está me estás haciendo caras. Hostia, estás pensando mucho. No, mi te mil pesos. O sea, directamente yo lo votaría, ya, o sea, antes de, porque me parece una falta de respeto que pregunte eso, pero este, no mami. Si la piensas, dice. Manda, deja, es actuado. 40. Por pensarlo, claro, ¿cómo va? Sí, creo que nadie es tan cagona, nadie tiene que ser actuado, weón. Una jornada de trabajo sin ver aquel culo es una jornada sin sol. Claro, weón. Desde que inició tu stream te quería decir que sé tu secreto. Lo sé muy bien, pero tuve que ir a hacer unos mandados. Sí, lo vi. No voy a decir tu secreto. Estás a salvo conmigo. No te preocupes que no voy a decir que la gente puede mandar spam porque no puedes detener las donaciones porque no funciona Streamlabs. Hijo de... ¿Cómo lo supo? ¿Cómo lo supo? Se desató el caos. Futa, qué mierda. Futa, qué mierda eso. El viento las mueve, yo seré el seis y tú serás el nueve mil seiscientos cuarenta y siete cuator de sillones trescientos cuator de sillones doscientos setenta y un mil ochocientos treinta y ocho de sillones trescientos... Qué mierda, weón, que te pase eso, weón. Un reto. Cien soles ahorita si tu novia se ve un pico con mi amigo. De frío. No, no, no. No, ¿seguro? Cien luquitas para que te vayas a comer. Amiga, ¿no? Ah, la buena, buena. Tú eres, mano. Tú eres, tú eres. ¿Te lo besas por cien soles? De una. Piquito. Amigo, te doy cien soles. Cien soles ahorita si tu novia le da un pico a mi amigo. Ahorita mismo. Cien soles. No, no, no. Muchas gracias, no, no, no. No, no, no. No, no, no. 300 soles. 300 soles. Mira, oh, mira, mira, piénsalo. Ahorita te lo doy. Un piquito rápido. Gente, ¿ustedes se atracarían? Duxo dice. ¿Sí? ¿Ustedes se creen? Un poco, ¿no? Por las lentes y la barbita. Gente, ¿ustedes se atracarían 300 lucas? Porque con sus flocas se da un pico. Ni siquiera es un beso como tal, ¿eh? Nika dice. Si hay confianza, ahí amor no pasa nada. Sí, pero la dejo, dice uno. Rápido, 300 solcitos y un piquito. Sí, pero yo lo beso. Con él. De una. Mil puede ser. Piquito, Piquito, oh, hey, Piquito, Piquito, ya, ya, escúchame. Ya, ya, Piquito, 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 escúchame, Piquito, Piquito. Piquito, ya, bueno, te tengo que dar los 300 soles, hermano, has ganado. Oye, escúchame. No, mira. No, pero parecía, parecía más bajito, ¿eh? Se paró en una torre, huevón. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Qué bueno. Sí. Nos conocemos. ¿Cómo? Ah. Vi tu publicación del celular, Redmi. ¡Ja, ja, rey cómo! Así. ¿Por qué no me lo preguntaste directamente? Porque quiero ser educado. Me parece bien. Sí, sigue disponible. ¿Qué cosa? El teléfono. Sí, aquí lo tengo. Ok. Redmi es. Redmi Note 10. Tiene poco tiempo de uso, está en buen estado. Ok. Oye, amigo. Dime. ¿De cuánto es la memoria GB? 64 GB de almacenamiento. ¿Me puede mandar foto? Ah, no. Está bien encender. ¿Y no tiene rota la pantalla? No. A ver una foto también. ¿Y el celular ese? ¿Lo está vendiendo? No. Más imbécil. Llamando así porque tú estás alquilando, así, tu gato en la playa. Ay. Pero es pequeño en la casa. ¿Cómo quieres tú en la casa? Tiene tres cuartos. Oye, o sea, esa es así, hay gente pituca, ¿sí? No. Oye, o sea, yo te voy a decir así, a la firme, pensando, ¿ve? Es así, para hacer tonos, ¿ve? Con mis amigos, ¿ve? No, acá no, 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 no acepta, acá la directiva esa no, no acepta. Entonces, sí, para hacer así nomás una actividad, pe, así, con una apoyada, pe, para llevar a la gente del barrio, pe. Ay, no, no creo que se pueda eso. Entonces, ¿y por qué? Porque acá la directiva no, no quiere puy, hay toda esa nota. ¿Qué es agua, sí, la directiva, qué es agua? Son asociados acá del club que forman una junta de directiva, presidente y todo eso. Bueno, bueno, esto se toma el tiempo de picarle. No, yo también, yo también, yo también, pe, si mi barrio hay así, pe, dirigente vecinal, pe, de la zona, pe, el parque es zonal, pe. Ya, ya. Chera, ¿y cuánto está esa agua? 5.500 dólares. O cosa, ¿cómo a 5.000 dólares me está vendiendo la jato? ¿Cuál fue una situación amorosa que parecía un anime? Un día en la casa de mi abuelo, le falté el respeto ya que me tocaba hacer todos los mandados y con la simple excusa que mi prima no hacía nada, porque era mujer. Así que enojado me fui a correr por la finca, eran las 9 de la noche y no paraba de llorar, esta absarto de la simplemente razón de ser hombre no tengo permitido quejarme, y llorar o tener un mínimo de carismo de mi propio padre o abuelo. Así que decidí ir a la tienda, la tienda más cercana estaba a 3 kilómetros, pero decidí ir en mi bicicleta, ya que a la vez me tranquilizó. No tenía miedo, nada. Dame. Solo la vi a ella y hablamos como si no, no hubiéramos visto en años. Nos reíamos como locos y nos quejábamos de nuestra familia. Hasta que dijo llegamos, yo le pregunté, ¿dónde estamos? Y ella simplemente sonrió y dijo, este es mi casita y mañana viviré la gran vida. ¿Qué? Esto es anime de verdad, eso es H, dice. Pásame el link, pásame el link, mano, es H, está que preguntar.